muy bien en esta manera m profesor será igual el primero está el cubo observen ahí está el cubo de seno cubo de x menos coseno cubo de x ese cubo lo descomponemos como diferencia de cubos te recuerdas esto se sabe profesor al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a cuadrado más a b más b cuadrado si por n motivos por ejemplo esto era más esto es más y esto es menos sólo cambia sus valores muy bien profesor si es así entonces al descomponer el valor tendríamos que se al cubo de x menos coseno cubo de x es seno de x menos coseno de x todo multiplicado por el seno cuadrado de x y acá más si es menos es más el producto de seno de x por coseno de x más profesor coseno de x más coseno cuadrado de x muy bien hay que terminarlo ahí creo que sería lo suficiente más coseno cuadrado de x muy bien y en el denominador tenemos profesor que sigue el coseno de x menos seno de x. Aparte tenemos más seno de x, coseno de x, que multiplica. Perfecto. Profesor, si tú te das cuenta, si a esto lo cambio de signo, mire, al ponerle paréntesis, le cambio de signo, él cambia de signo para que no se afecte, lo que es más se vuelve menos y lo que es menos se vuelve más y lo tendría así. Para volver menos por menos más, más por menos da menos. Volvería a su estado natural. ¿Por qué lo he cambiado? Para que estos dos se puedan simplificar. Y en el denominador me queda menos uno, nada más. Es decir, profesor, m será igual. El menos lo pongo como paréntesis y me queda toda esta expresión. Que al descomponerlo, le daríamos el signo negativo. Pero vamos a hacer seno cuadrado de x más seno de x por coseno de x más coseno cuadrado de x más seno de x coseno de x. Profesor, al poner el valor negativo a cada uno de estos, él sería negativo, con el positivo se va. ¿Y qué es lo que me queda, profesor? Que este valor, por otro lado, mira, 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 este valor con este valor es una función pitagórica, el cual equivale a la unidad. Profesor, ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decirnos que este valor es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a uno. Ahí está. Es igual a uno. Entonces, profesor, m será igual. Queda uno, esto se anuló, y es menos uno la respuesta. Academia Dinos, clases personalizadas.